No he sentido que me pertenezco aquí. Hola, ¿qué tal chicos? Soy Prisma. En esta sección de mi canal quiero compartir con ustedes el trabajo de algunos youtubers que me han ayudado y me siguen ayudando a seguir creciendo tanto en lo pro de la fotografía como en lo pro de el filmmaker. Para que ustedes también puedan seguir su trabajo, puedan ser sus seguidores y a través de eso puedan ayudarlos y apoyarlos porque así de esa manera ellos pueden seguir entregándonos contenido para que nosotros podamos seguir aprendiendo de ellos sobre esta profesión. Entonces he dividido esta sección en dos partes. Una en la que hablo sobre aspectos de su trayectoria, de la trayectoria del youtuber, del filmmaker y otra en la que hablo un poco sobre lo que yo he aprendido a través de ver sus videos y su contenido. Tengo todo anotado para no perderme algunas cosas, ¿no? Algunos detalles. En esta ocasión quiero presentarles a Aileen Robbins, que es un cineasta y fotógrafo de Carolina, de Estados Unidos. Durante estos últimos seis años, él se ha dedicado a reafirmar y a renovar su estilo, ¿no? Buscando lugares distintos para poder hacer sus disparos, sus tomas. Normalmente también suele levantarse muy, muy temprano para captar las primeras horas de la mañana con el rocío, con la neblina. Puedes ver en sus videos ese tipo de trabajo que llama mucho, mucho la atención, ¿no? Su pasión por ese trabajo le ha llevado a trabajar, valga la redundancia, con marcas como Panasonic, Beautiful Destination y ha creado su propia marca y hoy en día tiene 250 mil seguidores su marca, ¿no? Es un tipo aventurero, le gusta estar al aire libre y eso le ha llevado a innovar mucho su trabajo, a lograr esas imágenes impresionantes con las cuales él capta la atención de las redes sociales, ¿no? Y así él genera más contenido, pero el corazón de su trabajo es la narrativa que él pone a cada video. Cuando tomas una foto, hace una imprenta en tu mente. A cada obra de arte que él hace, porque los filmmakers y los fotógrafos son artistas, es la narrativa. Él todo lo hace bien pensado, ¿no? Desde que él sale desde su casa, hasta cuando llega al lugar, hasta cuando vuelve. Cada toma es distinta y cuenta algo. Así sean dos, tres segundos, él está contando algo en cada toma. El agua está justo en este lado. Tommy cree que voy a tener una película muy difícil. Ese es el aspecto en lo personal y en su trayectoria, ¿no? Ahora quiero contarles un poco sobre mi experiencia con su contenido y qué es lo que he venido aprendiendo. Y sigo aprendiendo, ¿no? Cada vez que él sube nuevo contenido, también sigo ahí aprendiendo, ¿no? Ustedes saben que como artistas también nos influenciamos para generar nuestro propio estilo, ¿no? Nada es nuevo, todo se va creando, ¿no? Cada uno le va dando su propio estilo y su propio toque. Lo que me gusta de Aiden, de Aiden Robbins, es que él integra muy bien los sonidos. Algunos parece que los graba ahí mismo y los pone en el video, pero sé que él trabaja con páginas de sonidos libres, ¿no? Y también de páginas que venden los sonidos en la música. Pero él los integra tan bien que parece que lo ha grabado ahí mismo en el lugar. Y eso es lo que me gusta mucho de su trabajo. Me impulsa a aprender esa parte, a que los sonidos sean cada vez más reales, más orgánicos a tus grabaciones, ¿no? A tus tomas. Les decía en la primera parte en cuanto a su trayectoria y al estilo de su trabajo, la base fundamental de su trabajo es la narrativa, ¿no? Me gusta que cuenta algo en cada toma, él cuenta algo, él puede estar haciendo distintos planos de una misma escena, pero a la vez te cuenta de diferentes ángulos la historia, la misma historia en diferentes tomas, ¿no? Es algo loco, tienen que ver ese trabajo para que puedan entender un poco lo que les estoy diciendo. Los que ya han grabado ya me pueden ir entendiendo, ¿no? Él hace una toma de acá del mismo plano y hace otra toma desde acá y está contando lo mismo desde diferentes perspectivas. Me gustan mucho las tomas que él hace, tomas de detalle, como también tomas de lejos. Entonces, cada video que hace es como si fuera una película, eso es lo que me gusta de su trabajo, eso es lo que yo voy aprendiendo. No tener las mismas tomas planas, sino también tomar planos de talle, planos enteros, cenitales y el diferente estilo, las diferentes formas de los planos que puedes encontrar y que puedes ir aprendiendo, ¿no? También me gustan mucho los timelapse que él hace, cómo mueve el cielo, cómo hace esas tomas del atardecer, del amanecer. Aprendo a aprovechar cada mínimo detalle de cada paisaje, de cada locación, porque después de todo, esos mínimos detalles son los que hacen la diferencia de cada locación, ¿no? Porque a veces puedes grabar en el mismo sitio, pero si tomas detalles pequeños de distintas formas, cuenta algo distinto, cuenta una distinta historia, ¿no? Entonces, me ayuda mucho el trabajo de Aiden Robbins a mimetizar los sonidos, los efectos de sonido, a generar diferentes planos en las diferentes grabaciones que tengo, por más de que sea algo corto, diferentes tomas, ¿no? Diferentes planos, diferentes perspectivas, me gusta mucho eso, me gusta que cada detalle pequeño cuenta para él, no importa si es un segundo, dos segundos, si dice algo ese detalle, es bueno grabarlo, es bueno tenerlo ahí. Y bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes, les invito a seguir el trabajo de Aiden Robbins, les voy a dejar el link de su canal, de Instagram también para que puedan seguir su trabajo, síganlo para que él pueda conseguir más seguidores y que también pueda generar más contenido para que nosotros podamos seguir nuestro trabajo, seguir aprendiendo y llegar a ser nuestro propio estilo también, ¿no? En esta sección de ser fotógrafo, este fue Aiden Robbins y nada, espero que les haya gustado, espero que les sirva el contenido, espero que aprendan mucho de él y si tienen a alguien a quien recomendarlo, lo pueden dejar en los comentarios y así podamos seguir compartiendo con más personas conocimiento y experiencias en cuanto al filmmaker y a la fotografía. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en el próximo, les dejo ahí un pequeño video de Aiden Robbins, así que nos vemos por ahí, cuídense. ¡Suscríbete al canal!